Hola 20 centímetros de amor Serán sus copas 20 centímetros Y dos besos en el portal 20 centímetros de amor 20 centímetros de amor 20 centímetros Te gustan los niños Te invito a un helado Y a 20 centímetros de amor Después pasamos Y vemos una peli de terror Con mis 20 centímetros de amor 20 centímetros de amor 20 centímetros de amor Amargo amor Amor con sabor a col y flor Dulce amor Amargo amor Amor con sabor a col y flor Siendo yo el sol Delante de mi ordenador Un pañuelo a mano Y jabón para la hidratación Ey, ey Oh Centímetros de amor Ey, ey Oh Centímetros Para pa 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 20 centímetros Para pa 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 20 centímetros 20 centímetros 20 centímetros 20 centímetros de amor Chapa 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 Chapa